La Opret, que son los encargados del reordenamiento del tránsito vial, como ellos mismos autodefinen, emite un comunicado con la versión oficial de lo que ocurrió el fin de semana, cuando se dio el insólito choque de 12 vagones del metro de Santo Domingo. Los vagones delanteros, que es donde van los operadores, controladores, conductores, como ellos le definan de cara a las funciones que evidentemente ellos manejan, porque nosotros desde fuera vemos un operador, un conductor, etc. Pero bueno, entonces hay algo que desde el momento mismo del choque brilló por su ausencia y resultó ser sospechoso. ¿Y qué era eso? El nombre de las personas que estaban precisamente controlando ambos vagones, pero también, y no estaba de más, el nombre de las personas que estaban también a distancia. Porque quien está en el vagón, su única función básicamente es verificar que todo está en orden, pero quien dirige los rieles es una persona o un grupo de técnicos a distancia. Entonces, todos esos nombres brillaron por su ausencia, pero sobre todo el de los que iban en los respectivos trenes al momento de este ligero choque, que esa es otra cosa que tenemos que decir, ligero choque. Gracias a Dios que no se propició un choque al más puro estilo de esos que de cada año, un día suele darse en Inglaterra, en la India, en fin. El mal no pasó a mayor y qué bueno. Amén. Ahora, ya tras enterarnos, vi a Nayib Chaede en el Sol de la Mañana, luego otros periodistas, colegas, entre ellos Periana Almonte, que dan a saber, de cara a la opinión pública, que este señor se llama Claudio Lamartín Piech. Bueno, realmente Claudio Lamartín Piech. Pero, desde que me dicen Claudio Lamartín Piech, yo digo, no será Claudio Lamartín Piech. Es un dominicano que es descendiente directo de haitianos, pero no se sorprenda usted si al momento de investigar descubrimos que es básicamente un nacional haitiano en el RDR. Y esta coincidencia llega en un muy mal momento, en un momento en el cual ambas partes están buscando una excusa para exacerbar las cosas. Naturalmente, nosotros hemos establecido aquí que no puede darse una solución vía confrontación, porque eso no le conviene a República Dominicana. Y yo no me voy a adherir de inmediato a una narrativa de sabotaje, ahora más que tenemos a este señor involucrado, porque incluso siendo verídica, si lo fuese, no sería lo más prudente salir de manera pública con esto. Tenemos ya basta y sobra con las peticiones irascibles que nos está haciendo la ONU en torno a abrir sin ton ni son la bendita frontera. Pero ya entendemos por qué el silencio de la opresa. Ya entendemos por qué un comunicado en el cual no se revela el nombre del conductor y en el cual se pretende llevar el asunto a una contratación que se hizo en el año 2012, cuando otros datos que han salido es que este señor se contrató en el gobierno de Luis Abinader, se desvinculó y según dice Nayib Chaede, estoy citando a quien dio este dato, según dice Nayib Chaede, por mediación del presidente de la Cámara de Diputados, vuelve a trabajar en el metro, solo que pasaría de conserje a tomar un curso rápido para que se le asigne entonces la tarea de conducir uno o conducir en el metro, por así decirlo. Entonces ahí tenemos ya, tenemos todo un brebaje que por poco y termina en desgracia. El nombre lo dice todo. Ahora, reitero, yo prefiero pensar que se trató de un accidente. Algún día tenía que tocarnos y casualmente el día que nos tocó estaba en uno de esos trenes ese señor que tiene descendencia del país vecino. Y así son las tragedias. Así son las tragedias. Pero, pero que reine la cordura. Ahora, vamos a ver cómo podemos salir de abajo de esta patana sin tener ahora que sacrificar al señor Claudio Lamartine-Pierre o Claude Lamartine-Pierre. Continuamos. William O'Neill es el alto comisionado de las Naciones Unidas que tiene a su cargo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y le ha pedido sin tornizón a República Dominicana que abra la frontera. Oigan bien, le ha pedido a República Dominicana que abra la frontera. Este señor, este burócrata de la ONU, cuando dice abran la frontera, omitiendo la razón por la cual República Dominicana decidió tomar esa decisión y quien lo escucha desde fuera, lo que da a entender es que él está hablando con un país insensible, con un país inconsecuente, porque él ha omitido el mal de origen. Él nos está diciendo, vamos a hablar con esta gente para que ese tema que ha generado este asunto, ellos lo detengan momentáneamente y que ustedes abran la frontera. Él no ha dicho eso, no ha dicho, abran la frontera. Y en ese contexto, o sea, de todas las situaciones o marcos desfavorables para tomar esa decisión, ese es el más desfavorable de todos, porque sería básicamente como acatar una orden. Y para colmo, ¿qué orden? Una que tiene que ver con la seguridad nacional al más alto nivel. Y una persona me decía por acá que nosotros no tenemos aval moral para exigir eso o para incluso cerrar la frontera porque los guardias corruptos que hay ahí que se venden por unos cuantos millones de pesos y dejan pasar a todos los haitianos que tengan ese dinero. Y yo respondí, bueno, el presidente no puede sustraerse de su deber de cara a la nación porque unos cuantos militares corruptos no se correspondan con su marco ético, con su teórico marco ético. Y digo teórico marco ético porque en la práctica hacen todo lo contrario. En la práctica ellos se pasan ese marco ético por el arco del triunfo. Entonces, el presidente no puede dejar de hacer aquello porque dos o tres corruptos echen todo a perder o casi todo a perder. Él tiene que hacer lo que ha de ser. En este caso, bueno, cerrar la frontera. Entonces, William O'Neill ha dicho abran la frontera. Como que el presidente y nosotros somos muchachitos demandados de ese señor, de él como tal, porque ni siquiera guardó las formas. Entonces, ese es el peor mensaje a responder por parte de la ONU porque de manera unilateral nos pinta como verdugos de manera unilateral. Lo que queda es como que República Dominicana se levantó un día y decidió cerrar esa frontera atento a ellos. En su mensaje o en su petición, por ningún lado se deja ver a razón de que nosotros decidimos cerrar la frontera. Entonces, por eso digo, esa petición que él hace y en el tenor que la exterioriza es lisa y llanamente inaceptable. No la podemos atender, no la podemos coger, no la podemos, o no debemos más bien, no debemos cumplirla porque se hizo desde un marco de irrespeto a República Dominicana. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito, con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidamador y le tocó. Él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están seca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la lucha 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala 4. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Amigos de La Quinta Pata decidimos venir este fin de semana a la frontera entre Haití y la República Dominicana y justamente nos encontramos ahora afuera de esta zona franca y por qué quise hacer aquí este corte porque me llamó mucho la atención lo siguiente y es que esta zona franca que en su mayoría fabrica ropa tiene 19 mil empleados haitianos escuchen bien voy a repetir esta esta cifra porque es muy importante 19 mil empleados haitianos trabajan en esta zona franca y cerca de mil son dominicanos lo digo porque he escuchado en toda esta semana después del conflicto que se ha suscitado entre haitianos y dominicanos con respecto a la construcción que están haciendo en el río masacre he leído y escuchado a prensa internacional decir lo siguiente que la república dominicana no ha sido solidario con el pueblo haitiano he escuchado de alguna manera a prensa internacional decir que la república dominicana es una maldad hacia el pueblo haitiano cosa que niego categóricamente además de que se les está dando empleo este es un ejemplo solamente este es un ejemplo de 19 mil haitianos que trabajan en esta zona franca que tienen un cierto bienestar porque sin este trabajo no podrían subsistir de aquel lado de esta frontera al haitiano en este país si se le enferma se le trata bien en el médico aquí las mujeres embarazadas reciben atención médica para que puedan tener un parto sano un parto adecuado no sé en qué momento la república dominicana pudiera estar tratando mal a los a los haitianos la prensa internacional debería de venir aquí debería de venir y observar cómo es que se le está tratando al pueblo al pueblo haitiano me llamó también mucho la atención que a la entrada de Dajabón todo fluye con normalidad todo fluye con tranquilidad afortunadamente no hay violencia no hay ningún tipo de de disturbio en esta parte de la frontera cosa que a mí en lo personal me tranquilizó porque lo que menos quiero lo que menos deseo es que exista violencia entre estas dos naciones la violencia va a generar siempre más violencia y el pueblo dominicano no es ese monstruo que pintan allá afuera en las en la prensa internacional si hay un pueblo que ha sido solidario con el pueblo haitiano ha sido el dominicano y eso quiero que quede muy claro quiero que este video lo pueda ver todo el mundo y que sepa que el pueblo dominicano es sumamente acogedor con el haitiano y este es un ejemplo de ellos empresarios dominicanos contratando dándole empleo a esos nacionales haitianos me parece que este conflicto pronto se va a resolver pronto las dos naciones van a encontrar la vía del diálogo para que se cumplan los acuerdos de los que se han estado hablando durante todo este tiempo y que no salga ningún pueblo perjudicado finalmente tenemos que mostrar más solidaridad tenemos que mostrar de la vía del diálogo